Un verdadero escándalo provocó el hallazgo en dos contenedores ubicados a 50 metros del edificio de tribunales en San Isidro de dos armas en el interior de ellos. Pero lo peor de todo esto es que los vecinos ponen de manifiesto que luego de este hallazgo, varios cartoneros volvieron los días siguientes a revolver estos tachos y se encontraron allí con chalecos antibalas y bolsas con municiones, todos estos elementos que deberían estar guardados en depósito en el ámbito judicial. La justicia de San Isidro mandó a secuestrar los dos grandes tachos de basura situados en la esquina de los tribunales donde fueron encontradas dos armas de fuego que debían estar bajo custodia judicial. Varios testigos dijeron que era habitual que se arrojaran en ambos contenedores objetos vinculados con expedientes penales. A partir del secuestro de los contenedores, además de evitar que sigan arrojando efectos que deben estar bajo custodia judicial, el representante del Ministerio Público a cargo de la investigación intenta establecer si esos tachos eran utilizados como una posta donde alguien dejaba armas, chalecos antibalas y municiones y había otras personas que los retiraban. En los tachos fueron encontrados, entre otras cosas, chalecos antibalas y bolsas con municiones. Hasta el momento, no se pudo determinar quién fue el responsable de sacar las armas afectadas a expedientes penales del depósito del subsuelo del edificio de la calle Ituzengó 340 y arrojarlas en los dos contenedores. El escándalo involucra a un grupo de no más de dos funcionarios judiciales que tienen a su cargo la responsabilidad operativa del edificio y a tres empleados. Hasta el momento, ninguno de los investigadores pudo establecer quién fue el responsable de trasladar esos efectos desde el recinto del subsuelo hasta los tachos de basura instalados a 20 metros.